Con todos mis carnales, aquí todos iguales No entre en detalles, salimos de la calle Salimos del barrio, donde se vive a diario Locos somos varios, que hay lepa al vecitario Salí de la ciudad, para mejorar Que no le faltara nada, mamá y papá Solo le pido a Dios, que cuida mi familia Que siempre esté unida, a pesar de las caídas Un beso hasta el cielo, no sabes cuánto te quiero Y te echo de menos, mi carnal el moreno Allá en la sultana, mi vida la marcaban 8 de abril, la vida te arrebataban Aquí no se confía, hay que vivir la fría Quemando la maría, no importa lo que digan La cama está vacía, contigo compartía Tonta mi alegría, vida mía Y aquí vivimos del recuerdo pa' que sepa Entre el humo de María, sentados en la banqueta Que no nos falten nunca los viejones y la jefa Y si la calle nos pide, no hay nada que nos detenga Y aquí vivimos del recuerdo pa' que sepa Entre el humo de María, sentados en la banqueta Tiré mi trago al suelo para los que no se encuentran Que Dios bendiga el barro y que me los traiga de vuelta Le dije a mi padre que lo lograría Que llegara el día que regresaría Toda esa alegría, la noche está fría Yo camino en ella sin par de botellas Eres mi luna, eres mi estrella La más brillosa, la más hermosa Ella es mi abuela, el mamá rosa Nada es lo mismo desde que no está Y por eso yo no voy a parar Hasta lograr ser el mejor Y que en el barrio me digan campeón Muchos de rumor a ti como pagó No quiero ser el mismo, perdido en el abismo Ando entre el peligro, con otro mecanismo Perdóname mamá, por no ser lo que esperabas Pido perdón, por vivir la vida mala A su hijo no se raja, la mirada nunca agacha Mi mente siempre viaja, aunque vaya desventaja Jugando a la pelota, yo siempre la viví No pude hacerlo y me convertí en MC Dos, tres carnales, desganchados en la droga Dime señor, ¿cómo es que le hago ahora? Y aquí vivimos del recuerdo pa' que sepa Entre el humo de María, sentados en la banqueta Que no nos falten nunca los viejones y la jefa Y si la calle nos pide, no hay nada que nos detenga Y aquí vivimos del recuerdo pa' que sepa Entre el humo de María, sentados en la banqueta Tiré mi trago al suelo para los que no se encuentran Que Dios me diga el barro y que me los traiga de vuelta El barro está caliente Puro loco, demente Téngalo bien presente Por este lado ya no somos delincuentes El barro está caliente Puro loco, demente Téngalo bien presente Por este lado ya no somos delincuentes El barro está caliente Gracias.